estoy junto al santo sepulcro estoy en el lugar que fue testigo de la resurrección del señor lugar donde se respira una profunda piedad un gran recogimiento el único lugar donde sabemos que cristo no está estar en este lugar es fascinante y acabo de celebrar la eucaristía de este domingo en una capillita que es la capilla del santísimo una capilla católica junto al santo sepulcro digo porque este lugar la custodia es compartida entre católicos coptos griegos armenios ortodoxos y cada quien tiene digamos un pedacito lo que escuchamos es la celebración de alguno de estos hermanos no sé si de los ortodoxos los coptos pero acabo de celebrar la santa eucaristía alusiva a la resurrección justo en este lugar y ahí entendí resucitó en este sepulcro pero a unos cuantos pasos justo donde estaba esa capilla del santísimo es donde él se hizo presente donde se apareció a las santas mujeres y les dijo no teman yo estoy con ustedes vayan a galilea ahí me verán y es que ahí entendí esto de que aquí es el monumento aquí es una tumba pero donde no está cuando uno visita la tumba de sus seres queridos o los grandes mausoleos las tumbas monumentos de funerarios de grandes personajes las mismas pirámides de egipto son para inmortalizar y conmemorar el nombre de alguien que está muerto alguien que por muy bonita que esté su sepultura su cadáver se está pudriendo y comiéndoselo a los gusanos y haciéndose cenizas pero este es el único sepulcro donde puedes decir que no visitamos a un cadáver este sepulcro solamente el testigo de alguien que ha resucitado aquí no está la sepultura está vacía está repleto de turistas de peregrinos de fieles que vienen a conocer este monumento y a celebrar el acontecimiento que conmemora su resurrección a una tumba vamos a conmemorar la muerte de alguien pero a este sepulcro venimos a testiguar que él está vivo que él está en el cielo pero que también está vivo entre nosotros allí donde hay un corazón que le busca que le responde allí donde hay un sagrario donde está su presencia sacramental ahí donde alguien medita su palabra ahí donde alguien ayuda al necesitado allí está cristo vuelvan a galilea dijo a sus discípulos es decir vuelvan a casa cuando yo regrese a casa cuando vuelva a mi parroquia mi ciudad entre mi gente sé que allá lo veré no necesité venir al otro lado del mundo para encontrarlo aquí aquí sólo conocí los lugares en donde estuvo pero él él irá a donde quiera que vaya donde quiera que esté donde quiera que invoque su nombre y trabaje por su reino y tú también desde casa si vienes hasta acá será una bonita experiencia acabo de ver el calvario acabo de ver el santo sepulcro conocí muchos lugares donde predicó y estuvo el señor pero él si quieres estar con él está a unos pasos de ti está en ti búscalo visítalo porque él no está muerto adentro de una tumba él vive él vive y reina por siempre aleluya